Hola. Hola desde la Torre. Bueno, pues os vamos a contar un poco lo que hemos hecho del nivel 3 en el curso de formación de hoy. Bueno, nos ha llenado mucho. Ha sido un taller muy gratificante y lo que hemos llegado entre todos es que tenemos que poner el corazón de Dios en la miseria y el nuestro y ayudarnos y intentar consumar temas con paciencia, nosotros, pero siempre desde la empatía y la persona con la situación y que nadie es superior a nadie.